Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que podría pasar o bueno, lo que se nos reveló sobre el capítulo especial del medioambiente de Miraculous, así que vamos a comenzar. Se nos reveló que el episodio especial relacionado con la protección del medioambiente que se enuncia para la primavera del 2023 es el episodio número 27 de la temporada número 5. Si está marcado como el episodio 27, pero la historia es independiente, no está conectada directamente al arco fuerte de la temporada número 5. Es un especial extra, aparte como el del COVID, solo que existe o bueno, tiene una duración de 26 minutos. Obviamente eso nos conlleva a explicar que este episodio no va a tener nada que ver con la trama en sí. La temporada número 5 sí va a tener solo 26 episodios, ya que conformación y recreación son los últimos episodios importantes de la temporada y los últimos, ya que acción, aunque está marcado como el 27, no va a tener nada que ver o no va a haber una trama con este... a comparación con... o no va a tener nada que ver con el final de temporada. Lo que nos indica que al parecer en estos momentos o en este capítulo, Hawk Moth no estará derrotado. Aunque probablemente en el final de temporada sí lo esté o incluso no, no sabemos todavía. Porque si no tienen planeado mostrarnos a ningún personaje del futuro, pues probablemente no derroten a Hawk Moth. O sí, bueno, no sabemos. Y también se nos reveló su nombre, al parecer es el tal Monarch, así se dice, que significa monarca. Y yo creo que se esté llamando así Monarch, ya que bueno, pues en la temporada número 4 se llamó Shadow Moth con la unión de Miraculous. Y pues desde la temporada 1 a la 3 y 2 especiales se llamó Hawk Moth, que es algo que ya todo el mundo sabe. Entonces ahora este es su nuevo nombre, Monarch. ¿Y a qué se debe? Se debe porque puede ser que él se cree que es el rey de los Miraculous, ya que tiene la mayoría de Miraculous en su posesión. O por lo menos los más poderosos, que ya no lo han dejado bien claro. Y pues bueno, obviamente este Miraculous es un poco poderoso. Pero ahora sí la cuestión es Monarch. ¿Vamos a tener una unión bastante grande de Miraculous y hasta incluso tener una corona? Bueno, no creo. Pero este ya es un cambio muy radical, ¿no? Porque entonces antes tenía el nombre de Moth, pero ahora ya no lo tiene. Y eso explica por qué en la sinopsis nos comentaba que el villano Monarch tiene otros planes. Que hasta pensábamos hacer una teoría de que era un akumatizado que también podía crear akumas o Miraculous. Pero no, es Gabriela Gress con su nuevo nombre para la temporada número 5. O sea que a partir de ahora los videos ya no va a ser con Gabriela, así que solo decimos su nombre, sino Monarch. Bueno chicos, no siendo más, yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal, denle like a los videos y bueno, bye.